Caos en la entrega de alimentos. Más de 3.000 personas esperando bolsones de alimentos en medio de un sistema perverso que pisotea su dignidad. Es la realidad, es lo que está viviendo la gente que viene al estadio olímpico, algunos 7 de la mañana, otros nos decían 11.30, otros 5 de la mañana, pero son las 10.05, todavía acá no hay novedades. Deme, ¿desde qué hora están acá? Todas las 5 de la mañana. ¿Desde las 5 de la mañana? 5 de la mañana, claro. Anoche vinieron a hacer la fila y bueno, ahora están allá primeros casi. Habían carpitas a las 11 de la noche. Desde las 7 también. Desde las 7 de la mañana. Fuimos ahora a las 6 de la mañana y quedó mi sobrina, pero ahora volvimos, pero hay mucha gente y ya se va a armar un problema. Hay personas que vinieron desde anoche, me estaba comentando un muchacho que él vino, pasó por acá a las 12 de la noche y ya había carpa. La metodología es inentendible, inexplicable y solo se justifica con argumentos espurios. El Ministerio de Desarrollo Humano destina miles de millones de pesos, año tras año, al plan alimentario con el que el gobierno dice haber garantizado que nadie pase hambre en la provincia. Se trata del ya célebre Plan Social Nutricional, conocido como Plan Sonup, por sus siglas, y fue presentado como la solución al problema del hambre en Jujuy. Un puñado de alimentos que el gobierno no se anima a detallar, entregado cada uno o dos meses según la suerte de la localidad. Nos dicen que ha llegado un personal del Ministerio de Desarrollo Humano en la provincia y que recién se estarían cotejando las listas. Recién están controlando las planillas. Se comenta que son cinco entregas de cinco bolsones. Tengo un video de gente que vino a hablar por grupo diciendo que van a entregar solamente dos y que la semana que viene se entrega el resto. Bueno, acá sentimos, bueno, hay chiflidos. Nada, no dieron nada mal a la organización porque hubieran dado números y ahora sí nos guiamos todos y no dieron nada. Tal es así, lamentablemente. Hasta ahora tenemos que esperar que venga gente de San Salvador a que dé una orden. Recién se están controlando las planillas aparentemente porque no se adelantan. Miren la hora que es. El gobierno convoca a múltiples de personas con necesidades reales y las maltrata, haciéndoles perder toda la mañana para llevarse el bolsón de mercadería previa a anotación de datos personales. Una suerte de clientelismo de Estado, que no se sabe si el gobierno aplica por ineficiente o por una estrategia para mostrarse como benefactor ante la gente más necesitada. Ni la molestia también de la gente es el tema de que dijeron que iban a entregar cinco bolsones y ahora dijeron que solamente iban a entregar dos. Dos bolsones. Uno del módulo y el otro bolsón navideño. El módulo te trae fideo, te trae arroz, te trae aceite, un postre, leche y azúcar. En pleno siglo XXI, el gobierno descarta métodos electrónicos para asignarles el beneficio a las personas para que, con autonomía, quien lo necesite, busque su mercadería de los supermercados. Para desarrollo humano, parece ser más importante generar una base de datos con electores. La patética postal se reflejó hoy en Palpalá, pero se repite en cada localidad donde se hace presente la cartera que dirige Ada Galfré. El episodio, además, refleja la difícil situación de miles de personas que buscan la asistencia del Estado, porque no pueden obtener esos bienes por sus propios medios. Una foto que resume dos de las peores características de nuestra sociedad. La pobreza y el clientelismo. Ahora, recién acabo, llegó un muchacho con las carpetas, ya parece que están trayendo los padrones. Bueno, gente que está de las 5 de la mañana y todavía... 5 de la mañana también. Bueno, acá sentimos... Bueno, hay chiflidos. Y la gente está con niños. Hay personas mayores que están por allá que no pueden subir a las gradas. Y estamos así.